a través de las redes sociales de la anda se dio a conocer que el actor manuel ojeda falleció este jueves 11 de agosto a los 81 años por lo que varios de sus colegas reaccionaron ante la noticia tanto actores actrices y periodistas del medio han mandado un mensaje para el actor a través de sus redes sociales expresando condolencias a su familia y respeto hacia el actor quien fue conocido por interpretar diversos papeles en cine y televisión la actriz ana martín fue de las últimas actrices que compartió pantalla con el actor y en una entrevista con maria luisa valdés doria compartió unas palabras a manuel ojeda a quien consideraba un amigo muy cercano gran actor gran amigo no tengo palabras ya estaba enfermo cuando seguían la novela como él era tan discreto no sé lo que tenía pero si se cortaron varias escenas pero él no quería dejar la novela era muy profesional era un agente de primera como pedro armendariz eran muy amigos ellos ya están allá juntos un gran actor que se nos fue dijo además en su cuenta de twitter ana martín descansa en paz mi adorado manuel ojeda fuerza a tu familia erika buenfil descanse en paz manuel ojeda gran compañero amigo cariñoso caballero un fuerte abrazo a su familia la gran actriz o kairi kiner también lamento el fallecimiento lamento profundamente la partida del señor manuel ojeda recuerdo que en su último día de llamado convocó a la producción y agradeció haber dedicado su vida entera a esta profesión muchas lecciones me llevo en el corazón me más sentido pésame a su familia vuela alto ah